Ciudad de México, Notimex, luego de conocerse el resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto de Ciudad de México y la decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar el proyecto, la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, cayó 4.20%, su mayor descenso desde noviembre de 2016, cuando se conoció la victoria de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Con este resultado, que representó una disminución de 1.924.2 puntos respecto al cierre previo, el principal indicador accionario, el IPC, se ubicó en 43.879.13 unidades, nivel no observado desde febrero de 2016. Al concluir la sesión accionarias operó un volumen de 461.4 millones de títulos, por un importe económico de 16.474.2 millones de pesos, con 22 emisoras que ganan, 95 perdieron y 4 se mantuvieron sin cambio. Caídas destacadas este lunes destacaron las caídas que tuvieron emisoras como Grupo Financiero Banorte, que tuvo un desplome de 8.55% en sus acciones, Walmart, con 6.39% de descenso, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA, con menos 6.92%, CEMEX cerró con un descenso de 4.69%, y Grupo México con una baja de 3.7%. La bolsa mexicana reflejó este día la incertidumbre que desató el resultado de la consulta, con la que se cancelará el proyecto del aeropuerto de Texcoco ya iniciado, y se llevará al cabo en la base militar de Santa Lucía. No fue bien recibida la noticia no ha sido bien recibida por los mercados, el tipo de cambio se ha depreciado el 3.2% al ser la variable que se ajusta más rápido, y al ser la válvula de escape natural ante la aversión al riesgo y la volatilidad. ¡Suscríbete al canal!